Florever surge de que mi mamá es una fan de las plantas y de ahí pues entré un poco más al campo de las flores y pues me apasionó mucho porque sabía todo lo que podía hacer con ellas. Me gustaba mucho ver cómo iban transformándose, cómo iban cambiando y pues empecé a desarrollar mi proyecto que es Florever y ahora tengo este taller donde es en realidad mi laboratorio. Así confío y me ha ayudado bastante porque tengo muchos clientes internacionales que pagan desde el extranjero. Entonces al enviarles un link pues ellos ya lo pueden hacer y es mucho más fácil. Mi secreto y mi mayor consejo es constancia, es no quitar el dedo del renglón. Te tardas mucho tiempo en llegar al punto que quieres llegar como empresario, como emprendedor, es trabajar diario por tu marca, por tu proyecto. Tengo una idea de que diario hay algo que hacer. Mi nombre es Miriam y yo soy la fundadora de Florever. Adiós.